La rebeldía no es un patrimonio de la juventud. No, patrimonio exclusivo no. Bueno, habría que ponerse de acuerdo. Posiblemente es que hay distintos tipos de rebeldía. La rebeldía de la juventud es una rebeldía, digamos, espontánea, endógena, que brota hasta de la misma vitalidad, quizá a veces de eso que he llamado antes las dificultades de la adolescencia, de la exasperación, porque resulta que a los jóvenes se les está incitando constantemente tú eres la B, tú eres lo más grande, la juventud es lo más hermosa, aquí tienes de todo, te vamos a dar tal, y luego llegan y se estrellan con el paro. Eso forma una rebeldía. La rebeldía a mi edad es otra cosa distinta, es una reacción contra eso que he dicho, lo demencial de la organización humana y de los que la dirigen.